La periodista española y el hermano de Rocío Jurado se mantienen cada vez más alejados. Rosa Benito y Amador Moedano mantuvieron un matrimonio de 36 años con idas, y venidas pero con un gran compromiso familiar. Rosa Benito era una persona de confianza para la cantante Rocío Jurado, y la cuñada perfecta como acompañante en los momentos de intensa fama de la recordada cantante española. Aunque en sus colaboraciones televisivas a Rosa Benito le es imposible no hablar de su relación con la familia Jurado Moedano, siempre busca ser discreta y cuidar los comentarios hacia esta polémica familia de la que siempre formó parte. Y fue precisamente una intervención de la colaboradora de Stiveronis que ha traído la palestra a su vínculo con Amador Moedano. Se sabe que el cantador español estaría dispuesto a volver si tan solo ella lo pidiera, pero está claro que la colaboradora española ha dejado sepultada esta relación para siempre. Ha sido Sonsoles Onega quien ha hecho un comentario sobre su deseo de que para el 2022 Rosa Benito consiga el amor, una ilusión que podría romperle el corazón a Amador, pero que la colaboradora no descarta pues está en todo su derecho. De las noticias que me gustaría dar en 2022 es Rosa Benito ha encontrado el amor. Otro punto además, Rosa Benito ha confesado que ofertas no le faltan aunque afirma que una relación amorosa no es su prioridad en estos momentos de su vida. Yo soy feliz como estoy, ha comentado, sus compañeros le han animado a abrirse al amor, y Rosa Benito ha aceptado hacer un llamamiento a Cupido pero eso sí, descarta por completo conseguir novio por las redes sociales. Yo no quiero por Instagram, dijo la colaboradora entre risas, e incluso prometió contarlo en exclusiva en cualquiera de sus programas, si es que el amor toca su puerta en este 2022. ¡Gracias!